La hermandad para nosotros en el Rosal es todo, es el patrón del pueblo. Y aunque con respecto a la iglesia no es mal, romería, caballos, casetas, muchas fiestas, pero devoción poquita, el personal, porque nosotros, el tener la romería, nosotros hacemos diferentes los actos a los que le hace la Virgen de los Paces. Porque nosotros es algo más de folclore y la Virgen de las Paces es algo más de religiosidad. Cada pueblo tiene su, aunque estamos muy vecinos, muy poca diferencia en kilómetros, pero son culturas diferentes. Pero hay armonía entre la hermandad de las Paces y San Isidro, hay mucha armonía. Ellos nos acompañan de hace muchos años, igualmente San Isidro viene a la Virgen de las Paces cada vez que lo necesita. Es una cosa que hemos vivido desde chiquititos. Son dos santos y dicen que San Isidro es el novio de la Virgen de las Paces. El enamorado de la Virgen de las Paces. Y es un encuentro entre dos países y una vista bonita entre dos países extranjeros, entre España y Portugal, digamos Fiscal y Rosa de la Frontera. Hace muchos años, señora. Es un hermanamento que hubo entre Vilaverde, Fiscal y Rosal y ha seguido la tradición. A mucha gente que aquí está casada, o él es portugués o ella, entonces estamos muy mezclados entre España y Portugal y Fiscal. Una relación muy bonita porque es algo nuevo, novedoso, que yo no conocía. Una relación transfrontediza muy bonita que antiguamente, históricamente no existía. Era todo lo contrario, era bélico y ahora es paz, amistad y buena armonía. Pues sí, es una manera de unir dos pueblos. Tenemos hablas incluso distintas, pero vivimos la fiesta igual. La fiesta igual. Gracias.